¡Suscríbete al canal! La B y la P, la justo, la alza justo. Bien, estoy bien, me siento contenido, me siento dirigido. Y con nosotros, ¿qué te sentimos? Quiero preguntar si River va a ascender enseguida. Me gusta la gente en la cancha, en la calle. Bueno, pero eso dentro de un rato. Pero bien, yo creo que hace falta una herramienta que tenga que ver con la psiquis. Ya decantado, antes también, siempre, pero esto ya decantado, ya irremediable, ya pertenece al pasado. Ya, es bueno una, a ver, una visión panorámica desde lo mental, esta cosa tan importante del fútbol. Hay una parálisis en River, de los últimos nueve fechas, casi inexplicable a través de los futbolísticos. Le dimos tanta vuelta y no le encontramos que era un equipo impotente. Y eso tiene que ver con ustedes, ¿no? Yo creo que, a ver, hasta la fecha nueve, en resultados, River estaba peleando la punta. Claro. A partir de ahí empieza como en un tobogán anímico. Más loco todavía. Anímico en la derrota con Old Boys, lo de Boca lo termina de hundir anímicamente y no se recupera más. Nosotros no creemos que hay que trabajar como un salvador o como un milagrero al corto plazo. Pero ese era un buen momento para trabajar a partir de Old Boys, digamos, ¿no? Las últimas nueve, diez fechas, y más teniendo los recursos, porque River cuenta en su cuerpo médico con un psicólogo especializado en deportes desde hace cinco años. Entonces, si vos tenés los recursos y no los aprovechas, es todavía más grave. En juveniles está como aceptado el tema nuestro. En primera, muy resistente. Pero más como asistentes, ¿no? Sí, como asesores, como auxiliares. Y arriba, ya no profesional. Y arriba cuesta un poco más. ¿Da miedo esto, señor director técnico? No, es medio reacio el jugador. Yo soy muy abierto en ese sentido. El técnico, ¿no? El técnico también es reacio a que se arrime otra persona. Pero yo, en el caso mío, soy muy abierto porque creo mucho en la capacidad mental. Nosotros estamos en la mesa y habitualmente desarrollamos el 4% de la capacidad mental, todos los que estamos acá en el estudio. O sea, hay una apertura muy grande. Rulo, Mago, yo. Y alguien que tenga técnicas, por ahí te la puede abrir. Te puede llegar a hacer un clic a un jugador. Que a lo mejor yo, como entrenador, sé el problema que tiene, pero no tengo la técnica para entrar. La herramienta. La herramienta. Y por ahí ellos la tienen. Lo que pasa es, disculpame, que siempre se acuerdan cuando el agua llegó al cuello. Y en realidad la parte mental, así como se entrena lo físico, lo táctico y lo técnico, hay que entrenarla. Lo que pasa es que nosotros estamos haciendo un trabajo invisible y lento, que en algún momento tuvieron los profes hace 30 años, que hoy está naturalizado. Y acá todavía se sigue asociando la psicología con la locura, con la enfermedad, y no con la optimización del rendimiento. Pero no hay dudas que River, digamos, esta imposibilidad de ganar de local los últimos 6 partidos, que para mí termina siendo decisivo, tiene que ver con los miedos, las presiones y las ansiedades. Lo que nosotros llamamos el efecto casa. El efecto casa. El efecto casa. De estar en casa. Exactamente. Pero le pasó a todos los equipos eso este año. A todos, salvo Lanús, que también pierde el partido clave que tiene que ganar. Sí, señor, con Argentino Juniors. Fue el que más ganó de local. Colón no pudo prácticamente ganar de local. Olimpo ganó todo afuera. Exactamente. ¿Y cuál creen? ¿Y cuál creen? Que es el problema de que... Porque yo creo que hay un tema de sentimiento futbolístico del jugador que juega de local, de tanta urgencia, de tanta ansiedad... Y sí, de querer darle a la gente... Sí, de acelerar los pasos que hay que hacer en el fútbol. Bueno, no se hacen goles porque a uno se le antoja. Se hacen porque sale. En el fútbol le tiene mucha ocurrencia de cosas que sale, está impensado. La presión externa, Mago, para mí me parece que es lo que más le pesa al jugador. La presión externa viene de local y la gente a los siete minutos quiere ir ganando dos a cero. Y si no, empiezan a insultar a los jugadores. Entonces hay que inculcarle paciencia al equipo. Trabajar bien los partidos y a la gente, a la parcialidad. Este tema lo hizo, me acuerdo, Bianchi en Boca en el año 98 cuando llegó. Todos queríamos ir a jugar a la bombonera y decíamos, vamos a jugarle a Boca. En la primera media hora empieza el espelote, lo empiezan a putear, disculpen, ¿no? Sí. Lo empiezan a insultar y después pierde solo. Y yo me acuerdo que él en una charla dijo que le había puesto paciencia. Y Boca ganaba a lo largo del partido. Si tú estás jugando bien con buenos jugadores, podés ganar. Podés ganar en el último minuto, podés ganar con un córner, con un tiro libre. Y así fue Boca. Bueno, ese es el manejo de la ansiedad, ¿no? O sea, acá cómo funciona la mente, el mecanismo, es exactamente al revés de cómo queremos. Cuando más miedo le tenemos a algo, más acercamos la posibilidad de que suceda. Cuando más ansiosos estamos por conseguir algo, más lo alejamos. Y bueno, y River esto lo... River perdió consigo mismo. O sea, los últimos partidos no perdía con el rival, perdía con sí mismo. Era como jugar con un piano en la espalda, digamos, ¿no? Más allá de lo táctico, lo técnico y lo físico. Creo que todo el mundo vio que el factor mental influyó mucho. Dos cosas, la primera. Porque quiero volver a esto de si el psicólogo sí o el psicólogo no, quién lo acepta, quién no lo acepta. Es complicado porque hay que aceptar carencias. Y sí. Eso es clave. Y si un futbolista no asume que no le pega con la pierna izquierda, quiere que asuma que le falta algo en el balero o en el coco. Bueno, eso que vos decís es fundamental. Porque aparte uno recibe en el consultorio un montón de jugadores que vienen a escondidas de los entrenadores. Porque no quieren que se enteren. A mí me ha tocado también trabajar en planteles. Y ellos siempre, muchas veces, desconfían que uno nos lleve y traiga al entrenador, etcétera, etcétera. Pero lo que vos decís es clave. Nosotros podemos trabajar solo con los que tienen autocrítica y quieren crecer. No podemos trabajar con aquel que cree que ya sabe todo. Y hay muchos jugadores que están en una burbuja, como también muchos entrenadores, que dicen no existen los miedos. Hace poco, sin dar nombre, un entrenador salió a decir, de primera, muy conocido, con muchos pergaminos. Yo no tengo miedo y mis jugadores no tienen miedo. El miedo es algo humano. El que no tiene miedo es porque no quiere reconocerlo, porque lo niega. Porque el miedo es una sensación, una emoción humana que le pasa a todos. El único que pudo haber dicho, el miedo es una ilusión, es Michael Jordan, que era un extraterrestre. Después de todos los terrícolas tenemos miedo, en algún momento. Marcelo, ¿tienen miedo y ganan plata, hacen lo que les gusta, son famosos, tienen minas, tienen amigos, que el oro les produce? ¿Cómo van a tener miedo? ¿Te lo puedo discutir eso? Lo que pasa es que, a ver, hay distintos miedos. A mí me parece que lo de River estaba más enfocado en miedo a fracasar, miedo a no dar lo que se espera de los jugadores, miedo al ridículo en algún caso. Miedo al descenso. Miedo al descenso, miedo al fracaso. Inédito. Miedo a equivocarse. Pero también está el miedo al éxito, está el miedo a que te vaya bien. O sea, lo que usted dice, yo lo asocio más con, tenés todo, pero tenés miedo de perderlo, o tenés miedo de no poder mantenerte. Porque los miedos son inconscientes. Que en el fondo son parecidos. Bueno, usted sabe. Miedo a ganar, miedo a perder, es parecido, ¿no? Pero hay una cosa que es con la competencia también. Porque todo esto que vos agregaste y que es muy lógico, que es para mí el miedo a perder eso, ¿no? Adentro de la cancha no lo tenés. Adentro de la cancha tenés rivales. Y tenés el juego mismo, por el cual vos te tenés que superar. Sí, pero dentro de la cancha, si ese mecanismo sigue funcionando, te pasa lo de River. ¿Sí? Porque te paraliza. Es como decir, pues viste que el partido de River-Belgrano se jugó en el área de Belgrano todo el partido. River no pudo hacer nada. Viste cuando vos decís, saca la pelota del área, hermano. Sí. ¿Sí? Muy bien. Belgrano o lo llevó, o lo dejó llegar hasta adentro del área y desde ahí, en su casa, no pudo hacer más que un gol, ni crearle situaciones realmente.